Recordarán que la semana pasada estuvimos en comunicación telefónica con el ingeniero Federico Casas, secretario de Ambiente de la Municipalidad de Salta, hablando precisamente sobre el exitoso censo que se está llevando a cabo todavía con el tema Carreros. Inclusive, el ingeniero Casas nos afirmó que en este último censo realizado estuvo presente, ¿no? Freddy Flores, que nos cortó el teléfono, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos cortó el teléfono? Usted no estaba. R.A. Pablo se lo cortó. Pero bueno, se lo corta Pablo, se lo corta todo el equipo. Es así, acá somos todos, somos uno para... ¿Cómo era? Todos para uno, uno para todos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estuvo presente Freddy Flores, bastante predispuesto aparentemente a la situación. Y el ingeniero Casas nos comentaba también en esa oportunidad que durante el censo hubo equipo de médicos veterinarios y estudiantes de la Universidad Católica de Salta analizando a los equinos, a los caballos allí presentes. La pregunta que quedó pendiente, que el ingeniero no pudo contestarnos, es si se había detectado algún caso de anemia equina. Sabemos que la anemia equina no tiene nada que ver con la anemia de las personas, ¿no? Una persona toma un poquito de hierro, vitaminas, una buena dieta y puede recuperarse fácilmente. La anemia equina es una enfermedad que se esparce, contagia y lleva serios problemas en el mundo animal. Se nos cortó la llamada, señora productora, a ver si podemos entablar nuevamente la comunicación. Estábamos justamente esperando para hablar con el titular de la Dirección de Bienestar Animal, el doctor David Ferri, que aparentemente se nos ha cortado la llamada. Esperemos volver a entablar la comunicación porque precisamente el doctor Ferri habló de que los caballos están en muy buen estado, así lo aseguró, con respecto al estado general de los animales revisados durante el censo. Sostuvo que al ser una época en donde abunda el pasto, los caballos están muy bien alimentados. Pero queríamos escuchar la palabra oficial del doctor David Ferri. Sí, lo teníamos en comunicación y o la perdimos a la llamada o la telefonía móvil nos engañó. Nos engañó la telefonía móvil. Perfecto, entablamos nuevamente. Bien, esta es la telefonía celular del siglo XXI. Decíamos entonces que según la información que nos llegan, palabras del doctor Ferri, médico veterinario de la Dirección de Bienestar Animal, los caballos estarían en muy buen estado. Se lo vamos a preguntar a él, doctor David Ferri, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Macarena Aliasi y José Aguilera, los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, doctor, muy bien. Y bueno, informándonos, hacíamos un pequeño retroceso en el tiempo. La semana pasada hablábamos con el ingeniero Casas, que nos contó la situación del censo. Nos informaba que estuvo usted presente con un equipo de médicos veterinarios, con estudiantes de veterinaria de la Católica examinando a los caballos. Y hoy ya tenemos un resultado de esos exámenes. Cuéntenos, ¿cómo están los equinos hasta el momento? Bien, bueno, en general, te digo que casi la totalidad de los animales están en muy buenas condiciones. De lo que es condición corporal, digamos, ¿no? Ya que, bueno, en esta época abunda la comida, ¿no? El pasto natural, y por eso es que los animalitos están en muy buenas condiciones. Bien. Principalmente las denuncias de maltrato y todo eso aparecen en época invernal, donde no hay pasto natural y necesariamente deben suplementar a los animales con la compra de farro de alfa y alimentación adicional, ¿no? Para los animales, cosa que no ocurre, y ahí es donde se ven, digamos, las características de maltrato. Pero no, en esta época están casi todos en muy buen estado de condición corporal, digamos, ¿no? Sí, sí. Salgo, bueno, algunas heridas cicatrices, heridas viejas, por ahí por el mal uso de los arnoces, que son los elementos de sujeción que se usan tanto para el callo como para poder ordenar al animal que avance, que retroceda, que gire, esas cosas, ¿no? Ahora, doctor, el ingeniero Casas nos informaba la semana pasada que había un caso de un caballo anciano, un adulto mayor equino, que se encontraba en alguna condición no tan óptima, quizás por la edad, quizás también por el gran esfuerzo que realizan los caballos que tiran carros. Sabemos que el caballo, a ver, en la época que estamos y en la evolución que ha tenido nuestro mundo, ya los caballos no están preparados para tener que arrastrar tanto peso en sus espaldas y todo, inclusive el mismo carro, ¿no? No está diseñado en las condiciones para que estos caballos puedan llevarlo con normalidad y sin sufrir heridas o sufrir algún tipo de lesión. Pero volviendo al caballito este que le cuento, este caballo adulto mayor, como le digo yo, ¿en qué situación se encuentra hoy? ¿Cuál es el informe clínico veterinario que podemos hacer? Sí, aparentemente el animal lo llevaron solamente para poder completar el registro, digamos, de la persona que se dedica a esta actividad, que aparte de ese caballo tiene dos caballos más, y también para completar el empadronamiento lo llevó, pero ese caballo en un principio, según lo que expresaba el propietario, no estaría trabajando en la atracción, digamos, de ningún carro, ¿no? Bien. Son casos muy aislados, en total se registraron 360 más o menos personas que se dedican a esta actividad y el total de animales revisados sería de 239, así que bueno, todavía queda por revisar unos cuantos caballos, que eso sí, al no haberlos acercado a los lugares donde se estaban empadronando, sí los tienen que acercar directamente a la Universidad Católica, que es la gente que se encargó, digamos, de hacer la revisación de los equinos y la identificación para el empadronamiento, y ellos a posterior van a presentar un informe general y uno particular de cada animalito que se revisó para poder completar el empadronamiento. Muy bien, doctor, con respecto al estado de las herraduras de los equinos, sabemos que no es lo mismo un caballo que está errado y vive en el campo, en su hábitat natural, que un caballo errado que está caminando en el asfalto, ¿no? Se gasta más fácil, hay que cambiarlo más seguido. ¿Cómo encontraron las patitas y las herraduras de los animalitos? Casi la totalidad, no tengo un número exacto, pero casi la totalidad de los animalitos estaban errados. Habían muy pocos animales, creo que nos llegan al número de 10, animales que tenían la pérdida o falta de alguna herradura en alguno de sus miembros. Animales totalmente despiados, que se llama, cuando no tienen herradura no había ninguno. Perfecto, perfecto. Y con respecto a lo que son ya los análisis de laboratorio, ¿hay resultados, doctor, con respecto a las extracciones de sangre que se realizaron también? No, todavía no presentó el informe el Hospital de Clínicas de Grandes Animales de la Universidad Católica de Salta, así que todavía no tenemos informe. Igualmente, el sangrado que se hizo era para ver si existían hemoparásitos, o sea, parásitos de la sangre, digamos, pero ninguna enfermedad de tipo infecciosa, ¿no? Sí. Así que todavía no tenemos resultados con respecto a ese estudio. Perfecto, sí, eso le consultamos también al ingeniero Casas la semana pasada, sobre todo hablando de lo que es la anemia equina. Doctor, no es mi responsabilidad contarlo porque no soy profesional en la materia, pero hay mucha gente que nos escucha y yo hacía una salvedad muy a grandes rasgos para comparar lo que es la anemia equina de la anemia humana. Usted nos puede decir en castellano básico, ¿no? Cuéntenos, ¿qué pasa cuando un caballo tiene anemia? Bueno, la anemia es la disminución en la cantidad de glóbulos rojos en el organismo de un ser vivo, ¿no? En este caso, de un animal. Los glóbulos rojos tienen una función muy importante, que es el transporte de oxígeno desde los pulmones, digamos, hasta cada una de las células. Las células musculares son las células que más demanda de oxígeno tienen por el trabajo que realizan, que es la contracción, ¿no? Entonces, al haber anemia, hay disminución en la cantidad de glóbulos rojos, o sea que hay menos transporte, sigue como que teníamos, no sé, una flota de camiones y de repente nos quedamos con menos de la mitad de los camiones porque se les rompió el motor o porque no tengo combustible o por lo que fuere, para poder trasladar, digamos, alimentos a una zona que está alejada y que no tiene cómo obtener alimentos de otra forma. Entonces, al haber menos camiones, hay menos transporte de oxígeno, los músculos reciben menos oxigenación y por lo tanto tienen menos energía para poder contraerse, ¿no? Entonces, haciendo esa analogía, digamos, podemos comprender que un animal que está adémico va a estar débil, ¿sí? ¿Por qué? Por medio de la respiración celular, que es el uso de ese oxígeno para poder producir energía que pueda utilizar la célula para cumplir su función, o sea, contraerse, no está disponible. Entonces, ese animal trabaja o anda, digamos, débil, deprimido, sin posibilidades de trabajar como realmente lo tiene que hacer, ¿no? Y hablando del tema de los animales, ninguno de los animales, por más que estén bien comidos, están seleccionados para hacer tracción, no hay una raza como los perros, tenemos razas de perros pastores que sirven para acompañar al ganado, hay perros de guardia y defensa que son para proteger ciertos lugares, hay perros falderos como los caninches, los billones, esos perritos chiquititos, hay perros de caza que son los que acompañan el cazador para traer las presas que el cazador cobra, digamos. Entonces, en los caballos también hay razas que son para traccionar, que son los percherones, pero bueno, en Salta no hay percherones, entonces son razas que se adaptan para ese tipo de trabajo, pero no están, digamos, en la plenitud haciendo ese trabajo. Perfecto, doctor. Le cambio de tema, en las últimas horas nos hemos enterado de una situación trágica, trágica para un animal y trágica para una niña y su familia. Ayer nos llegaba la información de que un perro habría atacado, bueno, atacado no, habría mordido a una pequeñita que fue trasladada en código rojo al hospital rápidamente, pero los vecinos para vengarse, entre paréntesis o entre comillas, del perro, lo ahorcaron y ese animalito fue directamente a zoonosis. ¿Qué otra información tenemos para complementar esto, doctor? Mire, la información que yo tengo, el animalito fue trasladado por la policía a la Dirección de Bienestar Animal, que es ex zoonosis. Acá hicimos tratarse un animal mordedor que murió, el animal no murió en manos de los vecinos, ni por venganza, ni por nada. La versión oficial es la que recibo yo a través del médico veterinario, de la policía, quien me acompañó para hacer la necropsia del animalito, digamos, la autopsia, en realidad en veterinario se llama necropsia. Claro, para ver si hay rabia, sí, sí. Y también la infracción del cerebro para mandarla al laboratorio en Buenos Aires para hacer el diagnóstico de rabia. El animal murió por, no tenía síntomas de ahorcamiento ni de asfixia, simplemente murió por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Sí. Por, supongo, la situación tensa que tuvo que vivir. El animal fue capturado por personal de la policía y en la sujeción de ese animal es donde el animal cae muerto, digamos, pero como una muerte súbita. Así que esa versión que circula no es correcta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por esa aclaración porque fue lo que circuló desde ayer a la tarde hasta a última hora que lo llamamos a usted en todos los medios de comunicación y fue como tomada como versión oficial. Ahora que escuchamos su palabra, ya sabemos entonces cómo es la situación real, qué pasó exactamente. Sí, y bueno, ya se envió el cerebro a Buenos Aires. Yo supongo que en el transcurso de entre hoy y mañana vamos a tener la respuesta con respecto a la primera prueba que se hace, que es una prueba de inmunofluorescencia, una prueba química, digamos, para ver si se encuentran rastros del virus de la rabia en ese tejido cerebral y al cabo de una semana a diez días tenemos la prueba confirmatoria, que es la prueba biológica, donde se hace un lisado, como un macerado de ese cerebro, se lo inyecta en ratones lactantes y esos ratones mueren con síntomas de rabia y ahí se confirma que es el virus rádico, ¿no? Pero en principio, en el transcurso de entre hoy y mañana, ya tenemos que tener los resultados de la primera prueba, que es la prueba de la inmunofluorescencia. Bien. Doctor, no es su área, pero usted tuvo contacto, ¿sabe en qué situación se encuentra la pequeñita que fue mordida por el animal? La verdad que no tengo ninguna novedad, ni sé ni dónde está internada, ni nada. O sea, yo me encargué de solamente lo que es la necropsia del animal y la extracción del cerebro, que lo hice en forma personal, por supuesto, acompañado del veterinario de la policía, que es el doctor Marcelo Choque. Sí. Y por supuesto, hicimos el informe correspondiente. Bien, doctor, por último, sería bueno contarle a la audiencia que el perro no tiene raciocinio, ¿verdad? No tiene esto que tenemos los seres humanos, que cuando muerde o cuando ataca no es por maldad. ¿Cómo lo puede explicar usted como médico veterinario? Porque la gente piensa, es un perro malo, es un perro agresivo, y lo hizo con saña, y lo hizo... ¿Y el perro hasta qué punto puede hacer algo con saña? Pregunto yo. Bueno, los perros son animales de costumbre, ellos hacen lo que uno les permite que hagan, ¿no? Desgraciadamente hay mentes malévolas, maléficas, que seleccionan los animales en base a ciertas contexturas físicas, a cierta fisonomía, a cierto comportamiento. En este caso, es un animal que fue seleccionado en su origen por alguna mente morbosa para pelea, ¿no? Entonces, traen en sus genes codificada cierta tendencia a hacer determinadas cosas. En este caso, se seleccionó la agresividad del animal, ¿sí? Pero eso viene codificado en los genes aproximadamente en un 20%, digamos, ¿no? En la crianza, nosotros podemos reducir ese 20% a un 5% o llevarlo exacerbado a un 80%, ¿sí? Claro, claro. Entonces, está en las personas, en la responsabilidad de las personas propietarias del animal, modificar la conducta del animal desde cachorro, ¿sí? Por otro lado, el animal no piensa, o sea, no tiene un poder de discernimiento de decir, bueno, sí, yo voy a morder o yo voy a ser malo. No, él hace lo que se le permite que haga, ¿sí? El perro desde cachorro, él va mostrando síntomas que la persona que adopta un perro, antes de adoptar un perro, de comprar o de tener un animal, tiene que asegurarse. O sea, si está en condiciones de poder criar en forma responsable a ese animal, y eso lo hace por medio de la visita a un profesional, al médico veterinario, que es el que va a hacer un par de preguntas, va a haber un par de actitudes de la persona y le va a decir si usted está en condiciones o no está en condiciones, ¿no? Porque el perro, desgraciadamente, ellos no saben que nosotros somos humanos y ellos son perros. Ellos creen que todos somos parte de la familia, de la jauría o de la manada, y que por condiciones, por cuestiones de la vida, yo ando en dos patas y yo ando en cuatro, pero cree que somos todos iguales. Claro, correcto. Y si el perro tiene carácter, si el perro busca ser el alfa, el que domina en la manada, y no hay un humano que le diga, no, acá el alfa soy yo, vos comes porque yo te doy, y si yo no te doy, no comes, y le baja los decibeles a ese animal, el animal pasa a ser el alfa, ¿sí? Y entonces ocurre unos accidentes. Sí, que en realidad, más que accidentes, ya podríamos hablar de incidentes, ¿no? Algo que se podría evitar, porque el accidente es algo inevitable. En este caso, hubo un ser humano que lo motivó al perro, lo educó al perro de esta manera, lo abandonó, y luego el perro, lamentablemente, quedó, en el caso de este punto al que estamos hablando, ¿no? Quedó con esto ya incorporado, como que está bien lo que está haciendo, y ahí es donde cometemos el error los seres humanos, de pensar que es culpa del perro y no de la mano, como dicen, decimos vulgarmente, doctor, no es culpa del chancho, es quien le da de comer, ¿no? Y lamentablemente, en este caso no es culpa del perro, fue de quien le dio de comer y luego lo abandonó, que ya en otra oportunidad vamos a hablar también, doctor, del tema de los perros abandonados, hay mucho para hablar con usted, pero en esta primera llamada queríamos enfocarnos en estos dos casos principales, ¿no? El tema de los caballos y esto que sucedió trágico para la pequeña y para el animalito también, ¿no? Hay gente que dice, claro, no podés comparar lo que le pasó a la nena con el perro, y no, claro que no, porque la nena es un ser humano, pero el perro también sufrió, entonces hay que ver las dos caras de la moneda, y hay gente que no lo entiende, hay gente que no termina de entenderlo esto. Doctor David Ferri, le agradecemos muchísimo por su tiempo, estaremos en contacto nuevamente, prontamente, seguramente, para continuar hablando con usted, ya como le decíamos, de otros temas, esperemos que el tema Carreros continúe como está, que siga avanzando positivamente, y esperemos también que el tema Perros Callejeros empiece a disminuir, que haya ya, no sucedan cosas como la que sucedió ayer, y todo esto tiene que ver con la concientización de los seres humanos, a través de profesionales como usted, doctor. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, siempre a su disposición, a todas aquellas personas que por ahí tengan animales de razas potencialmente peligrosas, que por ahí tengan un comportamiento agresivo, o que sean animales que, por ejemplo, gruñen cuando se acerca alguien a la comida, todo, todo es modificable, no importa la edad del animal, acérquense al médico veterinario, que es el mejor amigo de su mascota, le va a recomendar que vayan con un administrador, no un paseador, un administrador, alguien que sepa de etología canina, que es el estudio del comportamiento de los animales, y pueda enseñarle a ese propietario la forma en que debe tratar a su animal para poder corregir estos trastornos de conducta y de comportamiento. Correcto, muchísimas gracias, doctor David Ferri, que tenga un excelente día, y feliz día de trabajadora, trazado, pero feliz día. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Escuchamos al doctor médico veterinario, David Ferri.